¡Eso! A mí me gusta mucho Ciudad Juárez porque he probado los burritos que venden aquí. ¡No, hombre! Pero nadie nos llevó al aeropuerto. Oigan, sí, qué mala onda. ¿Qué si quieres un burrito? Quiero traer burritos de cebrada. ¿Ahí los traes? ¡Aviéntalos para acá! Pues claro que los traen. El señor traes burritos ahí. A ver, quiero verlos. ¡Burrito! ¡Burrito! ¡Burritos! 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 ¿Quién quiere burritos? No, de esos no. ¿Esa es una chamarra mentirosa? Es una chamarra. ¡Ahí están! A ver, aviéntalo. ¡Aviéntalo! ¡Una, dos! ¡Matón, dijo la chamarra! ¡Móndeme! ¡Yo lo agarré! Pero yo la saqué. Espérame. ¡No seas grusera! Oye, deberías de buscar tu novio aquí en Ciudad Juárez. No me recuerdes esos temas. ¿Por qué? Porque yo tenía un novio que una vez me acompañó aquí a Ciudad Juárez. ¿En serio? Pero ya no es mi novio. Mira, aparente están aventando burros por todos lados. ¡Mira! ¡Están aventando burros! ¡Burritas, burritas! ¡Es lluvia de burros! ¡Me cayó un burro en... ¡Aviéntrense todos los burros que traigan! ¡Están volando burros! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Qué llueva, burros! ¡Están lloviendo, burritos! ¡Ay, ahí cayó uno! ¡Échanlo para acá! ¡Aguas! ¡Aviéntelos! ¡Aviéntelos para acá! ¡Aguas! ¡Mor! ¡Vas a ver! ¡Eso fue mala onda! ¡Vas a verte bien! ¡Aviéntelo para mis burritos! ¡Aviénteme un burrito! ¡Ahí cayó uno! ¡Péreme, espéreme, espéreme! ¿Quién aventó un guajolote? ¡No sean así, hombre! ¡Mira! ¡Están lloviendo burros! ¡Si del cielo te caen burritos, pues vente a vivir a Chihuahua, Ciudad Juárez! ¡Mira, cayó un burrito rojo! ¡Ah, no está Archie, perdón! ¡No! ¡Se salió el burro! ¡Qué ricos burritos! ¡Se desenvolvió el burro! ¡Qué ricos burritos! ¡Acá hay otro burro! ¡Ah, no hay más burros, ven! ¡Este no es un burro! ¡Quién es un burrito! ¡Aviénteme un hermano! Entonces, ¿qué cosa con el novio? ¿Qué cosa? Mira, te voy a decir algo. Yo sí quería tener un novio aquí. Pero nadie me aventó un novio. Me aventaron puros burritos. ¡Más burritos, por favor! Creo que sí cumplieron. ¡Alguien me aventó el burro!